hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy lo que vamos a hacer son quesadillas con tortillas de maíz hechos a mano y nomás le vamos a poner yo estoy usando queso oaxaca pueden usar cualquier queso que les gusta y ahora ponemos el queso y luego lo que vamos a hacer va a ser ya que éste era quesadilla así le vamos a poner unos nopales así y también le vamos a poner salsa y éste va a ser la quesadilla de nopales con salsa y en esta le vamos a echar carne carne deshebrada que me sobró y no quiero que se me vaya a perder vamos a echarle carne carne y también le vamos a echar salsa y en estas va a ser la pura quesadilla puro queso y así es como me quedaron las quesadillas nopales y éstas de puro queso ojalá que les haya gustado esta receta bien fácil bien bien fácil de hacer y muchas gracias por visitar mi canal bye